Yadna Paola Palmera No me preguntes por qué estoy llorando ¿Acaso no ves que se pasan los años o porque se dañan o crecen en mí? ¿Acaso no entiendes que yo no duermo pensando solo en ti? Y al hablarte me tiembla la voz ¿Acaso tú no entiendes que yo no duermo pensando solo en ti? Y al hablarte me tiembla la voz Mátame, mátame con tu adiós y ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame, mátame con tu adiós y ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame tú que puedes hacerlo con solo mirarme Mátame, mátame con tu adiós y ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame, mátame con tu adiós y ayúdame a vivir por siempre por amor Juan de Dios, Johnny y Franklin Murquillo en Barinas Marianita, Iquiela Patricia Calderón ¡Qué ternura! Carolina Rosa Torres, la hija de Gerson Ya he decidido confesarte ahora Este secreto que tenía guardado Guardado en mi pecho Y no lo había contado pues tú tienes novia y quien sabrás soy yo Si acaso te preguntan por mí Jamás le cuentas nada de mi amor Que el secreto quede entre los dos En mí no morirá la pasión Pregúntale a la autora por mí Cada vez que te haga falta mi amor Mátame, mátame con tu adiós y ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame, mátame con tu adiós y ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame, mátame tú que puedes hacerlo con solo mirarme Mátame, mátame con tu adiós y ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame, mátame con tu adiós y ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame, mátame con tu adiós Ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame, mátame con tu adiós Mátame, mátame con tu adiós Mátame, mátame con tu adiós Gracias.